Inició en Cali la labor del ente responsable de planificar la movilidad a escala regional para Cali, Jamundí, Palmira, Jumbo y el aeropuerto con la construcción del tren de cercanías. Bueno, se dieron tres pasos muy importantes. Primero, nace a la vida jurídica la autoridad regional de transporte, tema muy importante para articular los municipios. Segundo, se aprueba el plan estratégico 2022-2029 que logrará generar ahí las estrategias, las políticas públicas de integración regional en temas de transporte. El proyecto es una de las apuestas más ambiciosas de los últimos años en Valle del Cauca, donde se trabaja con diferentes entidades territoriales en el desarrollo del macro proyecto. Acabamos de aprobar los estatutos del ente gestor de la autoridad regional de transporte. Acabamos de nombrar la encargada de las dos personas que inician a hacer rodar este tren, este tren de cercanías que anhelamos los vallecaucanos, este tren de cercanías que en diciembre terminamos la primer factibilidad que es Cali-Jamundí. La iniciativa regional pretende trabajar mancomunadamente con el sistema de transporte masivo de Cali. Lo que nosotros queremos es que obviamente el mío sea un alimentador del tren de cercanías y por eso es que esta autoridad regional de transporte, una de sus funciones es eso, integrar todos los sistemas de transporte a ese tren de cercanías que nosotros sabemos que hoy arranca pero que no va a parar. El tren de cercanías conectará la movilidad intermunicipal a través de un sistema ferroviario de mediana y alta capacidad.